Bienvenidos al canal de Hiro y Clay, yo soy Hiro y esto es Project 02 Crimson Butterfly o las mariposas carmesis. Nos hemos quedado justo aquí en esta parte donde luchamos contra algunos fantasmas en nuestro intento de salir de la casa Kurosawa. He notado aquí que hay un par de lugares interesantes, aquí hay unas escaleras así que volvemos a esta sala donde la última vez nos enfrentamos a un fantasma. Vamos Mayu, yo sé que estás medio poseída pero sígueme. Y tenemos que seguir averiguando entonces qué es lo que ocurre aquí, aunque nuestro objetivo principal es salir de esta mansión porque a nuestra hermana le está dando un ataque psicológico de posesión fantasmal. Diario de Mariposa 3. La hora del ritual está cerca, el ritual de Itsuki Mutsuki. No funcionó y este año nos toca a nosotras. Abandono el pueblo contigo. Perdón, abandono. Itsuki nos ayudará a escapar y estaremos juntas para siempre como prometí, Yae. La verdad es que no quiero correr, pero si con ello voy a estar contigo te seguiré donde sea. Solo pido que no me dejes aquí sola, Sae. Básicamente es un... Uy, al pisar el dibujo él solo notas que se hunde un poco. Oh dios, entonces se abre la puerta. Si eso es correcto. Ah, vale. Tú te quedas ahí mientras yo voy a investigar, ¿verdad? En pocas palabras me deja a mí el trabajo difícil, Mayu. La lente potencia ahora debe ver. Efecto. Detecta la ubicación del espíritu. Poder espíritu ha requerido uno. Prolonga la duración es la mejora. Dotada de un marcador de localización hace que el espíritu sea más fácil de localizar para usar la pulsa del triángulo cuando hayas cargado uno o más puntos de potencia. Mientras el efecto esté activo, el espíritu será más fácil de localizar. Esto es muy eficaz con espíritus que desaparecen durante largos periodos de tiempo. El aumento de nivel de este efecto prolonga su duración y activa una marca de dirección en el visor que apunta hacia donde se encuentra el espíritu. Uy, eso me recuerda que... hace un rato que no actualizo la cámara. Y tengo bastantes puntos, así que vamos a ver si le actualizamos aquí una función, ¿eh? Tengo 45 mil. Equipar, añadir... Ah, sí, tengo que equipar. No he utilizado nunca la función de lentitud, pero bueno. No, espero un momento. Añadir esfera espiritual. Rango, acumulación de poder, cantidad máxima a ser aumentado, sensibilidad. Poder para exorcizar y alcance de la toma. Creo que voy a usar una esfera aquí, una esfera aquí, y una esfera aquí. Vamos a apagar la sensibilidad. Vale, perfecto, y nos queda 20 mil. Aumentamos el rango. Sí, porque siento que la cámara está haciendo fotos muy débiles. Ah, vale, Mayu, entonces espérame ahí mientras voy a inspeccionar para acá. Igual tú no me ayudas a buscar, a pelear contra fantasmas, así que... Uh, el diario La Mariposa número 2. ¿Hay un libro viejo en el suelo? Estaba equivocada. Es como dijo Itsuki. El maestro de Munakata va a hacer un... Asterisco. Esto debe parar. Gente como Mutsuki no debe morir. Debo hacer algo. Un sacerdote con velo llevó a una de las llaves de la celda a la soga que hay en el templo. Yae. A la soga que hay en el templo. Parece que papá quiere hacer un asterisco de ese hombre. Aunque sea el maestro de Munakata. Sé que la llave de una celda está oculta en los estantes de papá. Para calmar el asterisco, solo se puede hacer una cosa. Si el sacrificio carmesí lo hace... Nosotras... Nosotras, la gente no sufrirá así. Sigh. ¿What? Pero no veo el espíritu. Ah, vale. Que tú te vas a guardar la llave. Uh, has oído caer algo del otro lado de la celosía. Vale, conclusión. Tengo que regresar a ese punto. No, hermana. No te dejo sola de nuevo. Además, tú te ofreciste para estar ahí. Así que no me fastidie. Vamos a buscar la llave para salir de este lugar. Bueno, pero en conclusión parece que la germana... ¿Aquí hay una escalera? Sí, también. Ya que estamos por aquí, bajemos a ver qué encontramos. En conclusión parece que la germana Zaiyae, que son las hijas de este fulano... que parece ser el alcalde de este pueblo... y van a ser las próximas sacrificadas. ¿Dónde estoy? Pues no tengo ni idea. Esa es una parte nueva de la casa. Oh, bueno. Supongo que será mejor que vayamos primero a buscar nuestra llave. Hey, hay algo ahí. ¿Hay algo en el suelo? Ah, agua sagrada. Eh, eso me recuerda que había una... Había una piedra que no habíamos escuchado. A ver si la encuentro. Este. ¿Quieren escuchar conmigo los tétricos audios? Aquí vamos. ¿Por qué no se vuelve? ¿Por qué no se vuelve? ¿Por qué no se han trabajado. Sin los tétricos? ¿Por qué no se han podido? No se han podido. La repetición. La repetición. ¡Gracias! Ok. Vale, seguimos hablando entonces de la penitencia, que se supone que es lo que ocurre si no se sacrifica a la... ¡Mayu! ¡Ven acá! ¡Vámonos! ¡Ven acá! Como mencioné en el video anterior, me recuerda mucho a la historia de Project 01, y es que es normal, parece que estos juegos entonces, al menos estos dos primeros, están basados en historias folclóricas de sacrificios en pueblos antiguos. No sé, bueno, en la historia de la humanidad tenemos básicamente un montón de leyendas sobre, bueno, de leyendas, mitos y realidades. Sobre sacrificios humanos para apaciguar a demonios y entidades sobrehumanas. ¿Que alguien se acerca? ¿Que alguien se acerca? Por favor, Mayu... ¡Ajá! ¡Hola, hombre! Dejanos en paz. Pero si quiero, utiliza a mi hermana como cebo. Vale, ¿que se ha hecho? Hombre, ¿lo atacó por la espalda? Sí, esto es trampa No ataques por la pared, desgraciado Lo que me gusta es que parece que la cámara ya está haciendo un poco más de daño Igual por lo que parece Sal de la pared Y con esto deberías estar muerto Ahora dame la llave, fantasma desgraciado Lo siento, Mayu Pero bueno Ajá, aquí está En la entrada de la habitación hay una estatua de apariencia demoníaca No, no es eso Algo brilla la luz Has conseguido una esfera espiritual Vale No, no es eso lo que quería Se supone que alguien guardó la llave Puedes ver el piso de abajo Parece que esta habitación está encima de la entrada Uh Momento No más que a extraña mira fijamente a todo el que entra Pero no, no Se supone que Libro del ritual De entre todos los libros ordenados hay uno que sobresale en particular Si el asterisco ruge en un año sin ceremonia Se necesitará un Kusabi Un Kusabi es un extraño convertido en Buda Y ofrecido a asterisco Cuanto mayor sea su sufrimiento mayor será el sosiego de asterisco Oh rayo O sea que básicamente estamos hablando de un sacrificio y Ay Dios Y además lo tienes que hacer sufrir La estatua de Buda escondida en los estantes Guarda una llavecilla en la mano Hay estantes de libros vacíos sobre la estatua de Buda Hay una inscripción grabada en la madera Graba la mariposa carmesí con el sello de asterisco Si no hay sacrificio Haz penitencia con un Kusabi Ah, what? No entendí Y, y como quieren Wow, libro de los gemelos De entre todos los libros ordenados hay uno que sobresale en particular En el ritual de sacrificio carmesí Las doncellas se convierten en Dios para aplacar a asterisco La última se queda aquí protegiendo al mundo humano La primera atravesará el asterisco para serenar a la tierra Ah, vale Pero de todos modos Graba la mariposa carmesí con el sello de asterisco Si no hay sacrificio es penitencia con un Kusabi ¿Poner los libros en la estantería? Ah, vale Ya, ya lo pillé Tenía que tomar todos los libros que estaban alrededor de la estatua Y ahora tengo que seguir las instrucciones Entonces dice Graba la mariposa carmesí Como sello del asterisco Si no hay sacrificio haz penitencia con un Kusabi Entonces se supone que los libros Tienen que ir en ese orden Pues veamos si podemos resolver entonces este misterio Mariposa carmesí Asterisco Sacrificio Penitencia con un Kusabi Vale Elegir un estante Catástrofe A la carmesí Libro del tabú Ritual Gemelo Ah, creo que gemelos era el que hablaba de De las carmesí Nuevo asterisco Catástrofe A la carmesí Tabú Ritual No, espera ¿Puedo leer los libros? No, un momento Devolver el libro Vale Leer el texto Confirmar No, espero un momento Perdón Déjenme revisar un momento aquí Los archivos ¿Dónde están los? Ah Aquí, libros antiguos Vale A la carmesí A la carmesí habla De las mariposas carmesíes O sea Voy a ir anotando Porque si no Se me va a perder de la cabeza A ver Si no cortaré esta parte del vídeo Y luego Continuaré aquí Mariposas Vale, perfecto Y el libro del tabú habla del asterisco Libro del tabú Habla del asterisco Genial El libro de los gemelos Habla del sacrificio carmesí El libro de los gemelos Gemelos Sacrificio Perfecto Perfecto El libro de la catástrofe Habla de la penitencia Catástrofe Penitencia Y por último El libro del ritual Habla de El Kusabi Muy inteligente esto Pues perfecto Ahora si tenemos Todos los datos Que necesitamos Volvemos a la estantería Y si tenemos duda Volvemos a leer el texto Primero las mariposas Que determinamos Que era el libro Sobre el ala carmesí El libro sobre el ala carmesí Va primero Luego va el del asterisco Que es el libro del tabú Luego hablamos de El sacrificio Que es el libro de los gemelos Luego hablamos de La penitencia Que es el libro de catástrofe Y por último Del Kusabi Que es el libro del ritual ¿Oíste sabriste algo Tras la estantería? Una llave se cayó De la mano De la estatua El símbolo de luz Está tallado En la llave Oh ¿Mayu? ¿Cómo que no importa? Bueno Vayamos a guardarnos Y yo creo que ya tenemos La llave para salir De esta mansión Uy Media vuelta Muy interesante Ese acertijo Me gustó Lo que no había Pillado antes Era que Había muchos más libros De los que había visto Pero Si me había llamado La atención Creo la otra vez Que había unas palabras Que estaban en rojo Y casualmente Por las que se repiten Como el caso Del asterisco Que por cierto No tenemos entendido Que significa El asterisco Supongo que es El nombre de algo Que no se puede Nombrar O mencionar Cabe la redundancia En muchas historias Y en muchos rituales Antiguos Se supone Que tú no podías Nombrar A estos seres Sobrenaturales Y poderosos Por miedo A que te fueran A hacer algo Claro Que también Es el punto De historias Como Oh rayo Suéltame No me dio tiempo De disparar la foto Vale Un momento Necesito curarme Tío Tengo un montón De hierro Así que vamos Gírate Por favor Eso fue Un golpe bajo Fantasma Desgraciado Estaba yo Muy tranquilo Wow Es gracioso Que le puedas Disparar Varias veces Normalmente Solo le puedo Disparar Una vez Cada cierto Tiempo Pero ya Está muerto A menos Que haya Otro Bueno Parece que Mayu Se vino Aunque Ella me lo advirtió Que había alguien Ahí Ahora que lo Recuerdo Pero no me dio Tiempo De disparar La fotografía Inmediatamente Me sorprendió De esa forma Saqué la cámara Y cuando Lo tuve Encima Le di a disparar Y resulta Que no No disparar La fotografía Está muy Interesante Me gustó Ese combate Sorpresa Pero bueno Vayamos a ver Si podemos Abrir la puerta De el sótano Con la llave De la luz Aunque hay Una parte De la casa Que no habíamos Terminado de explorar Que fue Donde entré Antes Pero Quiero Comprobar Primero Ajá Otro De estos Vale Lo está Cubriendo La Pero Muévete Hombre Ven aquí Para que no te Cubra La sabana Esa Claro El problema Es que La sabana No No Rayo Ah la hermana Mayu Quítate el camino Esto es algo Una forma Interesante De usar El escenario Entonces Utilizan Las cortinas Del pasillo Para que tú No puedas Atacar Directamente Al fantasma Diseño Inteligente Tío No estás Muerto Por favor Deja en paz A mi hermana Desgraciado Y como no te Puedes agachar No hay nada Que hacer Lo malo Es que Me volvieron A atacar Pero bueno Que tengo Hierba Así que No pasa Nada Un momento ¿Y qué Habría Con esto? Esto Tenía Dos candados El símbolo De la luz Y la sombra Oh Oh Eso significa Que me falta Otra llave No creo Entonces Que lo de abajo Sea Con esta llave Voy a tener que Explorar el pasillo Que me falta Vayamos A ese pasillo Así que Este juego Se tiene más sorpresas Que no me espero Eso me gusta La verdad Que me tengan Siempre Rompiendo expectativa Porque es cierto Que el primer juego Es bastante Estratégico Y bueno Al ser el primero Uy Aquí también se puede Bajar Ahora que lo veo El primer juego Se supone Que es el que Creó Todo el concepto De la lucha Contra los fantasmas Utilizando La cámara Pero parece Que tienen Ideas Más Más refinadas Con este Está dividido Por un biombo No puedes ver Lo que hay detrás Bueno En teoría Si puedo ver Bueno No hay nada Parece Hola hermana Avancemos Vale Entonces Este pasillo Es el pasillo Que está Del otro lado Del que entré antes O sea Que esto Debe llevar A algún lugar Algún lugar Interesante Y necesario Para investigar Por lo menos El hecho De que vaya Con Mayu Me sirve Para los combates Porque ella Distrae a muchos De los fantasmas Mientras yo Me encargo De hacer Los disparos De la fotografía Sobre todo Considerando Que el nuevo Sistema de combate No puede hacer Fotografías A la volada Como en el juego Anterior Uyuyuyuy Esto no me gusta Nada Parece un largo Pasillo Y seguramente Va a llegar A algún lugar Ah Es como el patio Debe ser El patio De toda Esta mansión No hay Pisa El dibujo Solo notas Que se hunde Un poco Hay un interruptor Parecido Al otro lado Del vestíbulo Oh vaya Entonces las hermanas Se Están aquí Ah Lo sabía Ah Esto posiblemente Lleva al lugar En donde se hace El sacrificio Se preguntarán ¿Por qué hay dos puertas Y dos switches? Fácil Porque se supone Que el ritual Solo se hace Con las gemelas Que O los gemelos Que están preparados Para el sacrificio Carmesí Sí Ya voy Al pisar el dibujo Del suelo Notas Que se hunde Un poco Parece que Se abrió la puerta Cura que espera Vale Tío Ah ¿Por qué te disculpas Tía? Oh Dios ¿Qué me vas a Hacer ahora Mayu? Por favor No traiciones A tu hermana Me iba a curar Pero yo creo Que mejor Guardamos Y hasta aquí Dejamos el videito De hoy El suspenso Buenísimo En este juego Pero ¿Estará aquí Entonces La llave Que estamos Buscando? ¿Qué pasará Con las gemelas Mio y Mayu Amakusa? Amakura Perdón Si quieren saberlo Acompáñenme en el próximo Vídeo de Girojuega Project 02 Gracias Gracias por acompañarme Una vez más En este interesante Título Y espero que lo estén Disfrutando Con todo el terror Que estamos viendo Hasta la próxima Les dice Su cazador de fantasmas Con cámara especial Matane Matane Subtítulos Subtítulos ¡Gracias!